Eugenia Yahweh avergüenza y hunde a Terelu Campos en la cadena pública debido a Bigote a Roset y Teresa Campos, y un grave anuncio de Ángela Portero. Bueno, vamos por partes porque quiero que veáis un vídeo. Un vídeo que ha tenido lugar justamente en el día de hoy y en el que la periodista veterana María Eugenia Yahweh arremete sin piedad contra Terelu Campos y justifica por completo la exclusiva que ha dado el mundo Roset, asegurando en todo momento que es completamente normal que este señor quiera dar explicaciones después de que se le haya tildado de ser un aprovechado de María Teresa, de decir que todo se lo ha comido de ella y que ahora es lógico que quiera dar sus explicaciones. Os voy a dejar con el vídeo porque vais a flipar. Y por cierto, atentos al mal gesto de Terelu Campos cuando le preguntaron por los reporteros al salir de su casa para acudir a su puesto de trabajo en la 1. Bueno, yo creo que su madre no solamente estaría avergonzada de este tipo de comportamientos, sino que nunca los habría aceptado, ojo. ¿A ti qué te ha parecido? Va directamente a ti, contra ti, contra tu hermana. Tu hermana ha dicho que va a Buenos Días de Terelu en muy buen lugar. Transmite que le tuvo un enorme cariño, que fue feliz con ella. Y lo del dinero lo entiendo, porque se le acusaron de muchas cosas mientras estaban juntos. Supongo que son acusaciones que envenenaron la relación. A mí me ocurriría lo mismo, y una de ellas era que vivía a costa de Teresa y que no pagaba. Y entonces entiendo, Diego, que un tiempo después, el tiempo que sea, me da igual si es un mes o seis meses, quiera puntualizar que no vivía a su costa. Me parece perfectamente válido. No estoy de acuerdo con lo que tú sientes con esa entrevista, porque tiene derecho a dar explicaciones. Habló poco mientras estaban juntos, y bueno, ya Diego, perdona, quiero decir, yo creo que dio las explicaciones pertinentes en su momento. ¿Entonces? ¿Sí? Bueno, pues que no nos vamos a poner de acuerdo, porque en ningún momento me parece que deje mal a María Teresa. Otra cosa es que sea crítico con sus hijas y que le siente mal a sus hijas. Eso lo entiendo, pero no sé, yo los he visto contentos, he visto que se querían. A mí lo que diga él de mí, me resbala. Bueno, bien, pues me alegro, porque si no se sufre cuando… Pero solo me molesta que ha pasado muy poco tiempo desde el fallecimiento de mi madre, y solo me molesta en este momento tan complicado para nosotras tener que estar hablando de cosas que no… Bueno, ya, el caso. Bueno, sí, hombre. Fijaos cómo la periodista Eugenia Yagüe deja completamente fuera de lugar las publicaciones, sobre todo las afirmaciones de Terelu y Carmen, que aseguran en todo momento que lo ha hecho para arremeter contra Teresa Campos, que ha ensuciado la memoria de Teresa Campos. Y en las páginas no hay ni una sola mala palabra hacia María Teresa, cosa que a mí me llama especialmente la atención que este señor se haga una exclusiva. No hable mal de María Teresa, y todos los titulares dicen que ha hundido a María Teresa Campos, bueno, en todo caso, a las hijas, porque es de ellas de las que ha hablado, pero no de María Teresa. Y fijaos, Carmen Borrego, que lo de hoy ya ha sido el colmo, dice que es el responsable del declive de su madre, y que de ahí jamás se recuperó. Le ha faltado decir que Bigote a Roset mató a su madre y que se portó tan mal con ella que finalmente la acabó matando de una enfermedad. A mí me daría vergüenza hacer este tipo de publicaciones, y sobre todo de pronunciamientos, de manera pública. Porque en tu casa puedes opinar lo que quieras, incluso insultarlo, pero públicamente decir que Carmen, bueno, que Carmen diga que el mundo, no es el culpable de la muerte de la madre, pero sí de su declive, pues me parece asqueroso, cuanto menos. Yo creo que María Teresa Campos, el declive que tuvo, estaba primero relacionado con el tema de la falta de trabajo. Eso la hundió. Su vida era su trabajo, no era Edmundo a Roset, y evidentemente, Bigote a Roset formó parte de la vida de María Teresa Campos, pero no tanto como para causarle una depresión o un declive, como ella dice. Y atentos a Alejandra Rubio esta tarde, porque dice que Edmundo dejó a su abuela en una patada, y no contento con eso, la sigue difamando, incluso después de su fallecimiento. Pues no sé dónde hemos visto las difamaciones, la verdad. Yo creo que este señor lo único que ha hecho es contar su verdad. ¿Ha dicho claramente lo que opina de todo lo que se ha liado en torno al fallecimiento de María? Teresa Campos ya ha contado más o menos cómo fue el tema durante el tiempo que estuvieron juntos, pero en ningún momento la acusa de nada malo. En ningún momento dice nada. Y hoy me llama la atención lo que han dicho, porque, ojito, ellas mismas se delatan. Es que para mentir hay que tener muy buena memoria, y sobre todo para filtrar ciertas informaciones, porque se les pueden volver en contra. Hoy han dicho que Bigote a Roset cobraba además porque tenía una sección especial en el programa de María Teresa. ¡Qué tiempo tan feliz! Y yo me pregunto, si Bigote a Roset, que ahí tan solo era el novio de María Teresa Campos, ya cobraba más por tener una sección en el programa y por ser el novio de María Teresa. ¿Cuánto habrán cobrado las hijas Terelu y Carmen? Si estamos viendo lo que estamos viendo, es decir, enchufes por todas partes. Terelu y Carmen, qué bueno, han ido con el nombre de la madre por todas partes. Yo creo que ellas mismas se delatan. Y por cierto, otro anuncio que ha hecho Ángela Portero y que me parece muy destacable es que supuestamente hay unas fotografías explícitas de Bigote a Roset siéndole infiel a María Teresa Campos que una revista muy importante de este país compró y que finalmente, para que estas fotografías no hicieran daño a María Teresa Campos, alguien relacionado con ella decidió hacerse una portada y decir vale, no publiques las fotos y a cambio yo hago una portada. Entonces, a mí esto ya me parece muy fuerte, la verdad. Me parece que esto es siniestro total. Y otra de las cosas que me llama la atención de cómo están afrontando el tema de la exclusiva de Bigote a Roset es que él, en ningún momento, se refiere a ellas ni las insulta. No les tiene ningún descalificativo ni nada. Sin embargo, ellas solamente van por el lado fácil. Le llaman sinvergüenza, aprovechado, el causante de la muerte de María Teresa y todo lo que le dicen va en ese sentido. A mí me parece gravísimo, gravísimo que... vayan por ahí. Yo creo que al final, quien podría demandar si quisiera es él porque lo que se está hablando supera todos los límites. En todo caso, opino lo mismo que Eugenia Yagüe. No ha hecho nada malo. Lo único que ha hecho es contar su experiencia con María Teresa Campos y además, lo ha hecho después de su fallecimiento, por lo que no causa ningún daño. No le está haciendo ningún daño a María Teresa porque ya ha fallecido. Entonces, a mí no me parece mal que lo haga después de la muerte. Peor hubiera sido que lo hubiera hecho en vida de María Teresa Campos enferma, como lo han hecho las hijas, que se hacían exclusivas días y días con la madre enferma. Pero ojo, esto no es todo. El tema de Bertín Osborne, como sabéis, le ha pedido una prueba de paternidad a esta chica Gabriela Guillén porque no se fía, al parecer. Y esto es una primicia que me llega de fuentes muy cercanas a la finca donde reside Bertín Osborne y gente del entorno. La familia de Bertín, las hijas de Bertín e incluso Fabiola estarían detrás de esta petición, esta exigencia, a Bertín Osborne. Primero, para cuidar de la familia y segundo, para proteger el patrimonio de Bertín Osborne, que como sabéis, se trata de un patrimonio millonario que sería repartido entre bastantes hijos, si en este caso, este bebé resulta ser su hijo y lo reconoce como tal a través de las pruebas de ADN. Esta filtración indica que realmente es su hijo, entonces, será repartir entre seis hijos, tres que tiene de su primer matrimonio, dos hijos con Fabiola y este con Gabriela Guillén. La última hora de todo esto es que estoy viendo a muchas personas ofendidas que dicen, qué vergüenza, por favor, pedirle las pruebas de paternidad. Señores, ¿cómo no va a pedir las pruebas de paternidad? Si estamos viendo que Gabriela Guillén ha estado con quien le ha dado la gana. No tenía una relación seria con Bertín Osborne. Bertín Osborne ha dicho que, aparte de estar con ella, ha estado con quien le gustaba porque no tenía ningún compromiso y que fue un accidente que le puede pasar a cualquiera. Entonces, si él tiene sus dudas, entiendo perfectamente que sea así. De hecho, no creo que sea malo pedir una prueba de ADN. Creo que en el momento en que esta chica se siente atemorizada por esta prueba de ADN, es porque algo ya teme de que pueda salir mal. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, Antonio Rossi, en el programa Vamos a ver donde colabora, ha filtrado que Gabriela Guillén está muy enfadada a raíz de que Bertín Osborne haya decidido pedirle la prueba de paternidad del bebé. Y, la reacción de Gabriela es ponerse en contacto con una revista muy famosa de este país para, en unas semanas, protagonizar una exclusiva hablando, pero eso sí, con todo lujo de detalles del tema Bertín Osborne, de todas las chicas con las que ha estado, de lo que le decía sobre su relación y, bueno, palabras mayores. Yo creo que al final, Gabriela Guillén es como todas, ha ido a lo que ha ido, evidentemente. Creo que existen muchos medios para protegerse y si no lo hace, pues tanto uno como la otra que no digo que sea así. Pero bueno, en el caso de estar constantemente en la prensa y haciendo exclusivas, ya dejan evidentemente lo que quiere es protagonismo, notoriedad y ser un personaje público. Al final, lo que busca es dinero y no hay más. Yo creo que en estos momentos la vida no está para dar muchas vueltas y esta chica ha dicho esto es lo que hay. Si puedo hacerlo en una exclusiva y llenarme los bolsillos para criar a mi hijo, pues mejor que mejor. No es cuestionable, cada uno puede hacer lo que le dé la gana y lo que le plazca. Pero claro, luego no nos demos golpes de pecho diciendo ¡qué vergüenza esto! ¡qué vergüenza aquello! Porque lo que estamos viendo... Bueno, creo que no estamos para hablar mucho de vergüenza. Así que esta es la última hora. No sé qué os parece entre el tema de Bigote Arroset con Terelu, Carmen y Alejandra, todo el día despotricando contra él. Que por... Cierto, ellas dicen que no van a hablar, pero es que no hacen otra cosa que hablar de la exclusiva y esto le va a reportar a ellas serios beneficios y muy buenos beneficios económicos. Entonces, no entiendo por qué reniegan tanto de algo que al final es a lo que ellas mismas se dedican, que es hablar de los demás y sacar dinero, no hay más, incluso de su propia familia. Pero bueno, esta es la última hora. Yo digo, María Eugenia Yahweh hunde a Terelu Campos con este video que os dejo, donde justifica no solamente que la exclusiva de Bigote Arrocet se haya tenido que hacer para desmentir cosas que se estaban diciendo que eran mentira, como que era un mantenido de María Teresa o que la relación con Teresa Campos acabó muy mal. Ya sabéis, todo esto lo ha desmentido. Así que esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos videos.